La solemne ceremonia de investidura como profesor emérito de la Universidad del Bío Bío al académico José Luis Izer de Arce fue presidida por el rector Héctor Gaete Férez, acompañado de autoridades universitarias del Parlamento y la Comuna de Chillán. La distinción le fue conferida por su sobresaliente aporte a la docencia, investigación y extensión universitaria, y el desarrollo de los objetivos y misión de la universidad. Por su compromiso con esta Casa de Estudios Superiores, logrando un permanente reconocimiento de la comunidad universitaria. El rector Héctor Gaete destacó la gran valía humana y profesional del académico y psicólogo sacerdote José Luis Izer y agradeció su entrega a la universidad. Pero ante todo José Luis es un hombre que desde la especialidad y la superespecialidad va más allá y asume lo que podríamos llamar la integralidad del ser. Y por eso se convierte en un ejemplo para todos nosotros, para mí, en lo personal, pero sé que para todos nosotros. Por eso están ustedes aquí. Porque saben que es un hombre que ha cultivado la integralidad del ser. Yo quiero agradecer, José Luis, el aporte que ha hecho a la universidad. No solo en lo académico-científico, sino que en la formación de las personas y en la transmisión de sus valores. Tú eres, para la Universidad de Bío Bío, una columna esencial de su ética. Y eso se difunde y lo podemos ejemplificar en ti. Por su parte, el profesor emérito, sacerdote José Luis Izer de Arce, agradeció a la Universidad del Bío Bío la oportunidad que le dio para desarrollar la docencia, por el apoyo a sus propuestas y su especial consideración para con él. Ustedes me brindan este reconocimiento, pienso que debería ser al revés. Soy yo quien debo agradecer a la universidad porque ha llenado mi vida. Porque gracias a ustedes he vivido intensamente la vida. Porque siempre me han arropado y acogido con inmensa comprensión. Y porque cuando he cometido fallas y errores, ustedes los han sabido pasar por alto. El Chile de hoy necesita de universidades así, críticas, visionarias, intrépidas, constructoras de un mundo mejor. Por eso amo a mi Universidad del Bío Bío, con toda mi alma, acreditada en excelencia. Llevo muy puesta en mi persona su camiseta y ahora esta linda medalla. Siempre he vivido intensamente el sentido de pertenencia a la universidad. Ahora pertenezco a esta casa de estudios para toda la vida. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. El sacerdote José Luis Incer fue académico de la universidad desde 1972 hasta el año 2012. Creador y director de la Escuela de Psicología de la UBB en Chillán. Permanente fuente de consulta de la comunidad universitaria toda. Y guía de estudiantes y académicos de la UBB por más de 40 años. Y guía de estudiantes y académicos de la universidad.